Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos este frío, el frío día de enero, 13 de enero aquí en la hermosa ciudad de Miami. Les mando un saludo deseando que este día viva su tiempo. La mayor parte de la gente se la pasa matando el tiempo, pero la vida hay que disfrutarla. La vida se nos va entre las manos como si fuera agua. Y hay que hacer lo que nos divierte. Si no es divertido, no lo hagas. Haz las cosas que te gusten, haz las cosas que te apasionen y sobre todo no mates el tiempo. Vívelo y si puedes, compártelo con los demás. Les mando un cariñoso saludo desde aquí, desde Miami.